Hola que tal, este es el resumen informativo de la tercera semana de abril, estos News Tepic, actualidad y redes, comenzamos. Así es amigos, pues mientras construyen la ciudad de las artes indígenas en la capital, la Llarita, pues resulta, resulta, hay evidencia de que se está tirando el drenaje en el río Mololoa, aprovechando que la construcción pues tapa la vista de los ciudadanos y lo que resulta en un problema. Y en esta semana el doctor Mario Alberto Ortiz Jiménez, quien es experto en estadística, simulación y modelación, analista de riesgos ambientales aquí en Nayarit, posteó en sus redes sociales una información que a más de uno pues debe preocupar y por supuesto a los ganaderos de la zona norte de Nayarit, porque mira, resulta y resalta que el estado de Nayarit, en estos municipios principalmente el Nayar, La Yesca, Santa María del Oro, Jala, enfrentan una sequía severa, es lo que publica el doctor Mario en sus redes sociales. En cambio los municipios de Guajicor y Ruiz y Tepic, Aguacatlán, Exclán del Río, experimentaron una sequía moderada. Sin duda alguna el progreso llegó a la capital del estado de Nayarit y por supuesto deja comentarte lo que pasó en esta semana, pues en el aeropuerto La Riviera Nayarit se aperturó, se inauguró el primer vuelo de prueba desde la ciudad de Tepic, Nayarit, hacia Los Ángeles, California. Esto pues sin duda alguna va a traer mucho turismo y derrame económico. Una vez inaugurado el primer vuelo de prueba Tepic, Los Ángeles, también en Estados Unidos, en un canal que se llama NBC, se dio a conocer que las conductoras internacionales destacaron a Nayarit como uno de los destinos turísticos más bellos y con gran cultura, reconociendo sus cristalinas playas y bellos pueblos mágicos, así como lo es San Blas. Todo esto durante una presentación de los cinco destinos de joyas escondidas. Para reservar tu próxima escapada de verano, así que no solamente están celebrando aquí en Nayarit, sino que también en Estados Unidos se le está dando promoción a nuestro querido estado de Nayarit. Y otra super noticia impactante, que esta semana arrancó el torneo mundial de playa de voleibol Elite 2024. Así es iniciado esta semana y México pues no tenía que quedar mal, le ganó 2 a 1, le ganó a la selección de Brasil. Algo que le ayudó a pasar a la siguiente fase. El día de hoy también se están disputando los octavos de finales. Y mira nada más lo que se está publicando para que tú también estés al pendiente de este torneo. Tienes que estar muy atento y conocer a todas las selecciones y sobre todo apoyar a nuestra selección mexicana. Porque a partir del viernes 19 y hasta el domingo 21, días donde se conocerán a los campeones tanto de rama femenil como de rama varonil, la competencia tendrá un costo entre los 80 y 250 pesos. Regalado, regalado, pero ponte muy atento. Durante la mañana del jueves de esta semana, los jubilados de la asociación Pie de Lucha, son trabajadores del IMSS, se manifestaron en el Palacio del Gobierno exigiendo su fondo de ahorros. Algo que se perdió desde el año 2016. ¿Quién sabe dónde fue a parar ese dinero? Pero se sabe que fue a base de una jurisprudencia diseñada y arquitectada por el expresidente Enrique Peña Nieto. Y esta manifestación no solamente fue aquí en el Estado de Nayarit. Me cuento que fue en varios estados de la República Mexicana, incluyendo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sucede, pues ya sabemos, que en la Ciudad de México. Esperemos que todos los afectados tengan una pronta resolución a favor y se dejen de estar sufriendo. Porque imagínense, se sabe que también parte del gremio ha fallecido. No se vale, gente, no se vale. Algo que también está chido es que se adueñen y se apropien de la imagen de nuestros pueblos originarios. Es lo que dice la diputada Felicitas Díaz Hernández, que es de los pueblos originarios Huiraritari, aquí en el Estado de Nayarit, comentó en redes sociales esta semana. Dice que los políticos solo se aparecen cuando necesitan el voto y cuando no, quién sabe dónde está. Mira, te dejo el fragmento del video, lo que dice la diputada de pueblos originarios del Estado de Nayarit. Pues casi todo el tiempo eso es lo que ha pasado. ¿Por qué? Porque nomás cuando viene un personal por X partido, nomás los que vamos trajeados nos acomodan adelante siempre. Y ya cuando ellos llegan al poder y ya se olvidan de nosotros. Ni siquiera ya algunos ni nos quieren saludar. De eso es a lo que yo me refería. Y que nomás se abanderan. Y por último y no menos importante, te quiero informar la lamentable noticia que los sorgueros de Nayarit ya no consideran rentable sembrar y cosechar el sorgo. Te voy a encontrar la información que me encontré en internet. Productores de sorgo de Nayarit aseguran que el cultivo ya no es rentable debido a la disminución en los precios de la compra-venta, que pasó de los 5.800 pesos por tonelada a los 3.900 pesos por año. Algo preocupante, déjate cuento. Te comparto que esta entrevista se dio esta semana en el centro de acopio en el municipio de Tuxpan. Fue Jorge Alberto González y él explicó a un medio importante nacional, Aristegui Noticias, que los acopiadores están comprando a 390 pesos el kilo o a 3.900 pesos por tonelada. También mencionó que el año pasado el costo con el que inició la temporada de compra fue de 5.800 pesos por tonelada, para concluir una baja hasta de 4.200, es decir, 1.600 pesos menos. Y pues ya escuchamos ahorita al doctor Mario Alberto, que está fuerte la sequía. Ahora imagínese cómo hay que regar este sorgo si estamos en una crisis climática. Gracias por acompañarnos en este resumen informativo de la tercera semana de abril. Mi nombre es Marco Bautista. Esto es News Tepic, actualidad y redes. Hasta la próxima.